Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana, con Nuria González Queremos informarte Muy buenos días, pues ya estamos por aquí 40 minutos sobre las 8 de esta mañana de jueves Una mañana intensa, una mañana en la que la realidad Nos va a llevar a conocer el parecer, el criterio de Nueva Canarias Hoy su máximo representante, Román Rodríguez Se desplaza hasta la isla de Fuerteventura Va a ofrecer una rueda de prensa que tendrá lugar a partir de las 9 y 45 Y a las 12 serán los representantes de asambleas municipales de Fuerteventura En el Hotel El Mirador quienes darán su posicionamiento Con respecto a lo ocurrido y además judicializado Sobre la compra-venta de la finca de Ajuy Vamos a hablar con un vecino que de pájara sabe mucho Bueno, más que vecino, yo diría que expolítico Una persona que ha estado vinculada a diferentes siglas Pero siempre en la defensa del sur De hecho, su frase mítica de que el sur también existe Está acuñada por Guillermo Concepción Bienvenido, buenos días Muy buenos días, muchas gracias Hay como un flan hoy Después de casi 13, 14 meses Hoy parece que no dormí una noche No me digas Ya no me acordaba lo que era esto, un micro Y la verdad es que es una cosa que me encanta Y desde luego, si me permite, si me gustaría Solo voy a hacer a través de los medios dos agradecimientos Y una de ellas es que también como todas las redes sociales Y la isla de Fuerte de Natura Con Rodrigo Cabrera para que vayan a donar sangre Y yo estuve ya por mayor Y aparte de un problema ahí en la cabeza No he podido donar sangre Y me quedé muy enfadado Pero bueno, invitar a toda la sociedad canaria Y principalmente a Majorera De apostar y ayudar a este niño para que salga adelante Porque tiene una vida por delante Y seguro que va a salir y va a encontrar esa médula Para seguir viviendo Y la segunda, pues hoy estoy tremendamente feliz Tú sabes que de mi familia Han fallecido cuatro hermanos en los últimos 15 años El que me quedaba Le encontraron el bicho en diciembre Y ayer ya le dieron la última quimio Y los médicos certifican que el bicho ya está fuera del cuerpo Entonces hoy estoy súper ruido Qué bonito, Guillermo Qué bonito y qué motivo Y agradecer en especial a la atención primaria de Morrojable Que fue donde detectaron abajo Por eso decían los vecinos que siempre nos vamos como locos A colapsar las urgencias del hospital Y el centro de salud de Gran Trajar Que hay que tener fe y confiarle al centro de salud De su municipio Que es quien mejor nos conoce Y ahí se lo detectaron Lo mandaron a Puerto Rosario Por eso fuimos al insular Y el insular aquí en Fuerteventura La verdad es que nos han tratado Desde el 1 de diciembre Hasta ayer que se dio el último quimio Con la operación De quitarle el trozo de pulmón Las quimios Y ha sido todo perfecto Ha sido toda una amabilidad Y la verdad es que me ha quedado sorprendido La profesionalidad que tenemos En los centros de salud Y en los hospitales de Canarias Y siempre quejándonos De que tenemos pocos recursos Destinados hacia ellos Como antes Estaban alegrándose del tema del helicóptero Sí, correcto Y me recuerda cuando yo fui vicepresidente Del Cabildo hace casi 19, 20 años Yo le planteé Estando gobernando La coalición Canarias Y el Partido Popular Que era Mercedes Rol 2 Yo como consejero Y vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura Mandé un escrito Solicitando un helicóptero Me localizado Con base en Fuerteventura Y estoy Porque estoy despierto Desde las 4 de la mañana Buscando los papeles Que tengo en mi casa Que tengo un montón de papeles Porque siempre me gusta guardar Porque cuando alguien me critica De lo que hizo De hacer Siempre saco el papelito La hemeroteca Se le está para la boca Le mandé un escrito Y me contestaron Que era demasiado costoso Para tener un helicóptero Me localizado en Fuerteventura Y bueno Después de 20 años Por lo menos se han acordado Y lo que Felicitarnos a toda Fuerteventura Por ir a ese helicóptero aquí Y si te digo ya Que en Morrojable no va a ir No va a ir en Morrojable Y vamos a rezar Para que esté En el aeropuerto de Fuerteventura Como mucho Pero a Morrojable Obvídate que no va a ir ¿No? No ¿Por qué? Porque el espacio Donde está la delicia y superficie Allí no cabe el hangar Es complicado Y aparte que tiene Que tiene que tener Los mecánicos Para hacer las revisiones diarias Y todo Y es súper complicado Y no está preparado Y yo vamos Agradezco Que esté en Fuerteventura Que se hayan dado cuenta Después de 20 años Que en aquella época Guillermo no estaba tan loco Se lo exigimos ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánto ha costado Los accidentes que hemos tenido? Por no tener ese helicóptero aquí Por tenerlo en primer momento En la acción y la reacción En la emergencia ¿Cuántas vidas hemos perdido? ¿Cuántas vidas hemos perdido por eso? Porque dice que era demasiado costoso Tenerlo aquí en la isla Pero bueno Después de 20 años Se han dado cuenta Y de eso yo también Me congratulo Porque hace 20 años Ya lo veía Que hacía falta ese helicóptero Aquí en Fuerteventura Y desde luego es una buena nueva Para Fuerteventura Desde luego lo hablábamos Hoy a primera hora Con Tomás Pérez El director de área de salud Decíamos demanda histórica Es que lo es Es que hemos dicho 20 años Y efectivamente 20 años 20 años Le mandé un escrito A la Mercedes Roldó Consejera de Sanidad Alguien de Granada Y la contesta fue Que era muy costoso Para mantener ese helicóptero Aquí en Fuerteventura Una consejera que además Fue muy crítica Sí O muy dura Peleamos Peleamos mucho Discutimos mucho Siempre me tocaban las áreas duras Hasta en turismo Cuando estaba Pilar Parejo Cuando yo era teniente alcalde Y consejera de Turismo Pájaro Siempre que hay que ir a una feria A cualquier parte de Europa Siempre peleábamos Y terminábamos discutiendo O sea que Pero por lo menos a la larga Después de Ya tengo 57 años Y estoy más tranquilo Más pausado Y ahora se vive la vida De otra manera Y la verdad es que Te da coraje Cuando tú lo ves De esa época Ahora digo Pues Dios mío Si esto lo decía yo Hace 20 años Lo pidimos hace 20 años Igual que el tema De la promoción de la isla Estoy felizmente Que esté Miguel Ángel Rodríguez Miguel Ángel El secretario Que le decimos todo el mundo Sí Miguel Ángel Rodríguez En esa dirección De turismo del gobierno de Canarias Porque me inspira Mucha confianza Preparado Y sabe lo que quiere Para nuestra isla Y estoy contento Por esa parte que está ahí Pero que lo que sí siento Vergüenza Cada vez que vamos A una feria ahora Llevamos 20 concejales De cada corporación Cada uno con un cartelito Se lo pone delante Y ahí nos pegamos Los cuatro días en la feria Bueno hay municipios Que ni el cartelito Ni el cartelito Esa es la tristeza Y luego No tenemos novedad Para presentar en Fitur A ver Yo estoy mirando A ver cuál es la novedad Ah El neón en la plaza Callao Si sí Ya lo hacíamos nosotros Cuando estaba Nereida Calero Ibiza Melián en Antigua Éramos tres concejales rebeldes Con el cabildo Fruendura Y rebeldes con el gobierno de Canarias Y todas esas cosas las planteamos Y yo recuerdo Cuando estando De consejales de turismo Cada vez que íbamos a una feria La referencia en Madrid Era el evento de paja De la entrega de premios Pero ustedes han sido referentes Durante muchísimos años Y nos las hemos cargado todos No es ir a una feria A llevar cuatro merchandising Que no Que hemos cambiado Además Esto ha modernizado Con las nuevas tecnologías Y todavía En los siglos XXI Ir a Madrid Te hablo en referencia de pájaro Pero yo digo No voy a meter en política Pero es como Es que lo llevo en la sangre El concejal de playa Redacta una guía De prisa y corriendo Se la encarga Al director general De reserva La Bifera de Fuerteventura Con fotografías De que ha cogido por ahí Y hace una guía Pues hacía seis meses antes La concejala de turismo Doña Doña Álvaro Hizo una guía Esa guía está Metiendo en almacén Guardada ahí Pero no Había que tener Una concejal Para llevarla a él A Fitur A presentarla El medio ambiente Otra igual Y después van El alcalde Teniente alcalde Y cinco concejales A estar allí Una semana A Cuerpo Racing Porque no había Debates No había nada Ni iba a sitios temáticos De lo que representaba Cada uno Que ha bajado mucho Y perde mucho El listón De la promoción De la promoción De la ley De Fuerteventura Podemos decir A través del gobierno Ganar Y a Pina Ahora de rebote E intentamos encaminar esto Porque ahora con la locura De que todo el mundo Está en contra del turismo Que hay que echarlo fuera Y hay que poner los pies En el suelo Desgraciadamente O por suerte Vivimos el turismo Tenemos donde trabajar Tenemos donde comer Yo tengo una empresa Hace 25 años Soy autónomo Hace 25 años Aparte de haber estado En la política Y gracias al turismo Estamos escapando Y hemos escapado Y hemos mantenido Las familias del sur Y del norte Y estamos manteniendo 14 familias O 15 familias En mi empresa Y que ahora Todo el mundo La peste del turismo Que lo hemos hecho mal Si Lo hemos hecho mal Todos los que hemos estado Y los que están Y que ahora venga Hoy el presidente De la Comisión de Canarias Que si fuera un ciudadano Oromar Iría la manifestación Pero como está De presidente No va Vamos Ya faltaría que fuera Donde ustedes llevan Gobernando Canarias 20 años Una vez con el PSOE Otra vez con el PP Una vez con el PSOE Otra vez con el PSOE Son culpables todos Porque si va la manifestación Vas a alcanzarla del pulpo Eso es indiscutible Pero eso no van Todo el mundo Ahora quiere quedar bien Todo el mundo Se apunta al carro Fuera turismo No Hay que planificar Lo que es vergonzoso Es que todavía A día de hoy Mea culpa Todavía vamos a Costa Calma La organización Está aquí Un desastre La carretera Que se quedó Dentro de la zona turística Con la valla rota Llena de basura Lata Y seguimos igual Después se marchó Rodrigo De Concejal de Medio Ambiente A Mervao En limpieza En medio ambiente Que es una barbaridad Y se nota en la calle En la presa Las Peñitas El otro día Bajando por el cauce Digo mira Como yo vio Voy a aprovechar Y bajar Y tiene que estar bonito Y sientes lástima Están todos los charcos Donde se queda La guamposada En la basura Lleno de latas Y basura Han cogido En todos los merenderos En donde Las áreas de descanso Habían papeleras Ya para no ir a limpiarla Ya las quitaron Ya no hay papeleras O sea que van a lo fácil Las cuerdas que bajan Del mirador de las Peñitas Igual No tiene las cuerdas Un desastre Tantos planes de empleo La red de senderos Que tanto se ha promocionado Pero han quitado Todas las papeleras Por no tener una persona O dos Para ir todos los días A recogerla Dar una vuelta Quitar una bolsita Poner otra bolsa Y buscar la forma De solucionarlo Vamos quitando servicios Y la verdad es que Es un desastre La presa de las Peñitas Hasta ahora Estamos todos enfoscados En las tierras raras O sea Todos los diputados Del parlamento de Canarias Votan a favor De ese estudio Que se le encargue A las universidades Las universidades Han sido estudios Le quismorrean A las multinacionales Oye Aquí hay esto Ya se lanzan corriendo Y van como locos Ahora vienen todos y dicen No, no Yo hay que ir en contra Dicen Ustedes han dado pie Que se inicie Ese estudio En la universidad Arrientó a un mundo A rayar Cermillo El domingo Cuando estuve más abajo Yo fui a la manifestación Si me aleé para atrás Porque sentía vergüenza ajena ¿Por qué? Que parecía Que hay una caravana De un cierto partido político Y no Que ya en fronteras Nos conocemos todos Y todos sabemos Por donde caminamos La presa de las Peñitas Hay que vaciarla Sí o sí No, no más Que esté como usted Seca Llena de tarajales Igual que el cauce Del barranco hasta abajo O el barranco arriba Por Betancuria Está lleno de tarajales Está bien que déjelo De los costados Para que proteja Los muros de las gavias Y de los nateros Pero que está en el centro Que cuando viene la barrancada Que la presa no retiene el agua Corre barranco abajo Y se ha desarmado Todos los muros De las presas Para abajo de esa zona La madre del agua ¿Cómo está? Abandonadísima Ya no entra agua Después se fue Pedro De la intenta Es que no quería nombrar Tema de política Después se marchó Pedro y Rodrigo Del ayuntamiento Ya no llega el agua Al depósito De la parte de abajo Para que se vayan recando Las palmeras Las palmeras están yendo Al barranco directamente Y desfiltrándose en el subsuelo Y las palmeras Siguen igual Sin limpiarse Lo que hizo allí Los de la película Cuando aquello vallaba ahí Igual seco Todos los charcos Llenos de lata Digo Si tenemos tres planes de empleo Cada uno hay 50-60 personas ¿Y entonces? Es que no entiendo No sé dónde están Y dónde los tienen Es que es lo tremendo Guillermo Usted abandonó Después de una trayectoria política Quiero ver la fecha Para ser muy precisa El día 20 de diciembre Del 2022 Usted abandonaba O dejaba de ser Voluntariamente El hombre de confianza De Pedro Armas Sí, pero yo de cargo público Hacía 15 años que no estoy Desde luego que sí Yo asumí la responsabilidad En esta legislatura pasada En una legislatura En la que Pedro Armas Ha gobernado Pues con todos los partidos políticos Lo digo porque Él siempre presume de Sí Él sí quiso contar Pues con Rodrigo Verdullas Quiso contar con Guillermo Concepción Quiso contar con las personas Que conocían el pueblo ¿No? Sí Los vecinos Los problemas Etcétera Pero el 20 de diciembre Cesa voluntariamente Como hombre de confianza Yo después de Haberse ya preparado Todo el tinglado Que faltaban nueve meses O diez meses Para las elecciones Yo ya veía El ambiente errado Yo le digo Mira Yo aquí ya no pego Además que Te has vuelto loco Que yo no entiendo nada Yo estaba todo el día Apagando fuego Con funcionarios Con los empleados Con todo el mundo Yo estaba en la calle Aguantando bufetones Sin necesidad ninguna Y se le digo Césame Yo me voy Y además Si tú quieres hacer tu campaña Con tu tipo de gente Yo me voy Y me aparto Me cesas a mí Pones otro cargo Confianza tuyo Y ya está No, no Vete a tu casa un tiempo Y luego violen No, no, no Yo me voy Digo Me vas a cesar Y no Pues me fui a personal Presenté un escrito Y me fui Me fui de baja Sin derecho a nada Ni cobré los tres años De vacaciones Ni nada Ni derecho a paro Ni nada Que yo vivo en mi empresa No vivo de la Intento Porque estaba desbordado Desbordado por la situación Desbordado porque entendía Que ya la cosa Se estaba viendo de madre En el gobierno Aquello era un desastre En los dos años Porque aunque Diga ahora El Teniente Alcalde El concejal Alexis Que la anterior Alcalde no le dejaba Hacer nada Tenía todo parado Digo Oye Usted estuvo tres años Cobrando sueldo Trabajando de la mano De él Si no dejaba hacer nada Y no hizo nada ¿Para qué coño Perdón ¿Para qué cobra el sueldo A final de mes? Y ahora los veo Todos los días Que viene el alcalde Por un lado El Teniente Alcalde Por otro Esto estaba muy bien Estaba muy seguro Es un pacto Digo Cuanto mucho Nombras al lobo Porque alguna patita Le falta Usted no se fía No Usted no se fía Guillermo Pero claro Una vez que abandona Voluntariamente Es verdad Que estuvo un tiempo Alejado Le he hecho una mano Pero luego Visible Públicamente Ha estado vinculado Precisamente a Alexis No a Alexis No Bueno a coalición canaria Yo le he hecho una mano Porque vinieron a hablar Con el señor Lázaro Conmigo El señor Mario Cabrera Oye necesitamos Que no he hecho una mano Porque tú tienes Un potencial importante En la zona de Pájara Y en Morro No le he hecho una mano Que las encuestas No dan fatal Y vale Sin problema Para adelante Pero que Es que me lleva A una decepción Es más de lo mismo Ahora digo Ahora entiendo Cada vez más Entiendo a Pedro Armas Porque todo lo que Está haciendo A Gran Pájara Ahora mismo Son todos Proyectos Trabajos de Pedro Armas En ese gobierno Como estamos ahí A trancas y barrancas Y no solo los concejales Sino también Algunos otros funcionarios Que hay que darle Razón a Pedro Porque Pedro No es santo De todo el mundo Pero que Era machacón Consistente Y trabajó Y hizo muchas cosas Cuando Pedro Se marchó del ayuntamiento Había en la mesa Contratación Del ayuntamiento 48 millones de euros En obras Para sacar a licitación Ah, para sacar a licitación No había técnicos Siempre había un problema Cogía una pata Cogía la otra Y ese quedaba Hoy en día Todo lo que está haciéndose La carretera de la pared La plaza De San Miguel En Morrojables La piscina de Pájara Todas esas obras Fueron hechas y preparadas En el mandato De Pedro Armas Casualmente Igual que la compra De Ajuy Que si yo Que hoy vamos a estar presentes A partir de las 12 de la mañana En directo Desde el Hotel Mirador Porque hoy AMF En peso No solamente Pedro Armas Es decir, el partido Yo creo que va a ser La primera foto La primera foto de AMF Con todos sus componentes Es cierto que hemos tenido Por aquí A alguno Pero no todos juntos Van a dar Su punto de vista O la interpretación De la sentencia Sí, de la sentencia Y hay algo Se está utilizando algo más Porque van a dar otra noticia Van a dar otra noticia Política Bueno pues Hombre Yo a estas alturas De mi vida Señor Guillermo Concedió Cada vez que nos Convocan Al Hotel Mirador Aprovechan eso Siempre Siempre suele haber Para coger medios Y eso Pues salta Porque tienen que buscar una solución Ahora para las europeas Tienen que Unirse Unirse a alguien Unirse a alguien Porque solo no van a ir ¿Y con quién se van a unir? Ah yo no sé Bueno una pista No tengo idea Bueno yo creo que Todavía la bola mía Que tengo ahí en Pájara No me la Me he volcado de lleno A hacer caminatas A conocer el municipio Por el interior Los barrancos Las presas Y las charcas Y eso Que es otra cosa muy importante Que decirle aquí al cabildo Sí Que cada vez que hacemos rutas Por ahí donde hay manantiales Siempre llevamos nosotros Un cacharrito Una pala Y las limpiamos Como andar a alguien En medio ambiente A limpiarlas una vez al mes El ganado El conejo Las perdices Pueden beber Hay muchas veces Que están enterradas Y no le escarbas Y te quedan un charquito de agua Y ahí puede haber muchos animales Son cosas sencillas Y simples Que se pueden hacer Lo que pasa es que hay que estar en el campo Ahora como me la camino Me la pateo todos los días Sí porque yo recomiendo Visitar el perfil de Facebook De Guillermo Concepción Que es un auténtico canto a la vida Soy la mar de feliz Caminatas Patrimonio Buena gastronomía Es decir Amigos Sí La verdad La verdad es que Llevo tres años y pico Viendo la zona de Pájara Y la verdad es que Y me lo dicen Qué pena de no haber te conocido antes De Cuando estás en política Pero es que eres Pero mira Yo he sido siempre así Y uno ha cambiado A veces me decían Ellos me dicen No es que Te habíamos venido del morro Venías muy chulillo Muy estirado para adelante Y yo Espero que No decías lo que eres ahora O sea que Ahora están conociendo El lado humano de Guillermo Que lo he tenido siempre Pero bueno Ahí estamos ¿Coalición Canaria Había previsto O prometido O había algún tipo de acuerdo De que Usted Guillermo Formara parte luego De la corporación De alguna manera Había un acuerdo Con Mario y con Lázaro No con el grupo de Pájara Con Mario Cabrera Y con Lázaro Cabrera ¿No se ha cumplido? No Pero de todas formas agradecido Yo estoy muy feliz Estoy muy feliz Porque estoy Tendiendo vueltas en la cabeza Y no sé si Hablando con gente Y no sabemos Si retomaremos otra vez Porque Me aburro Ya me imagino No, no Y además A ver Conociendo a Guillermo Concepción Es difícil que se desligue De su Quiero mucho a esta isla Y creo que Siempre que hasta Como estuve en Pájara A los dos años Después de llevar El sol del gobierno Me cesaron a los dos años Que nunca me dejan Terminar mi trabajo Porque a veces ahora Cuando vienen a hablar Deciden Digo miren Vamos a ver Yo siendo teniente Alcalde de Pájara Había en Morro Jable Entre el hotel Sandía Playa Sandía Mar Habían Ocho plantas Potorizadoras Produciendo aguas propias Y echando agua Al subsuelo Agua salada Yo entré Concejal de Industria Y Energía Y me cogía Al secretario Y oye La ley dice Que toda Hotel o vivienda Que esté A 800 o 300 metros De la red Municipal de agua O la red insular Tiene que estar Enganchado A la red insular Digo sí Pues prepara un expediente Que presentamos todos Me dice textualmente Perdón la expresión Digo no tiene huevo Digo prepara el expediente Que además Yo cuando hice el acuerdo Con el Partido Socialista Yo le puse En el acuerdo De gobierno Decretado Que yo hacía Las decisiones En mis áreas Las tomaba yo No tiene que depender Después de estar En la mesa de la alcaldía Que la alcaldía Me firmara Cuando él Estimara oportuno Yo no Yo decretaba Yo sentenciaba Como decíamos Y se cerraron Siete plantas de agua Y están todas Enganchadas A la red municipal Y ese Ahora quien se está No tiene un sirviendo Es el municipio Desde ahí Ya se empezó Estamos hablando De 19 20 años O sea que Y seguimos lo mismo Estancados No tenemos agua Te vienes De morra aquí arriba En todas las rodones Te ves 20.000 tuberías En Tongajaíba Estamos en una guerra En Sarajeo No tiene una masenda Copia donde guardarla Porque yo veo Que desde ahí Desde Casillas Hasta Antigua Llevan ahí Tres meses Los tractores trabajando Oye guarda esos tubos En un sitio Cuando tengan la sanja O vas a llevar Todos los días Que vas poniendo Y los tapando No contamine más El medio Que estamos saturados Guillermo De todos esos problemas Y en toda una vida 57 años 57 57 como una rosa Porque además Ya lo ven Que está estupenda Abuelete Tres nietos Y tres nietos Y feliz Y feliz Y además Como un ave fénix Siempre reinventándose A nivel De profesionalmente Etcétera Pero de todos los partidos Porque claro Aquí ahora mismo Haciendo memoria A lo mejor la gente Más joven no se acuerda Pero Partido Progresista Majorero Sí Por ejemplo Pero en esa época Fue cuando estuvimos En el PP Segundo la excepción De domingo Que siempre íbamos Todos a lo que dirá Jefe Y ahí está Ahí está Y como vicepresidente Además Del Cabildo En un momento En el que Hay que decirlo así El partido No era excesivamente Solidario Con el colectivo LGTB Y sin embargo Ahí estaba Guillermo También tampoco El colectivo LGTB Ha sido muy solidario Conmigo Yo soy emocional Hace treinta y pico de años Y a mí nadie Me ha salido a defenderme Y me han dado leña En los medios Habido cuando era vicepresidente Me decían El de las manguetas Y a mí nadie me defendió Y en reuniones Y texturias Habían consejeros Del PP Del PSOE Y a mí nadie me defendió Yo me lo he apechugado Yo solo Y sabe lo que soy feliz Que mi hijo es gay Vive feliz Lo ha tenido más fácil Que lo tiene yo Y yo A mí no me he escondido nunca Yo cuando salí del armario Hablé con mi mujer Esa misma noche Digo mira Paso esto Y a día de hoy Mi mujer es mi mejor amiga Por lo tanto Cada vez que tiene problemas Ella me llama Y cada día que tengo yo Hablamos juntos Me acerqué a mi casa Con mi casa Con mi hijo Sin último problema Y no hay nada raro O sea que No me ha hecho falta nadie Para yo trazar mi camino Por eso digo Que entro en esos barcos políticos Porque para todos Estar en política Tienes que estar en una opción política Si no Digo Si hicieran listas abiertas Vale mira Hacen una lista de treinta personas Y el más votado Ser alcalde o presidente Y por ahí abajo Pero es porque no ha encontrado su lugar O por decepción Con esos partidos políticos Porque claro Estamos hablando De un arco amplio Del Partido Popular Partido Progresista Majorero Partido Socialista Coalición Canaria Yo nunca he sido No yo nunca he estado en coalición Bueno pero a ver Ha prestado una mano Para la campaña Si pero échale una mano Yo nunca he estado Ni he sido afilado en coalición canaria Yo fui de asamblea majorera O asamblea majorera Y a los seis meses De estar con mi alcalde De Almacio Méndez Le pusieron una moción de censura De Almacio Méndez Yo dije Que yo entré con mi alcalde Y me iba con mi alcalde Y yo propuse Que el señor Carlos González Además se fuera a su casa Hasta que la justicia dirimiera Y seguimos gobernando Porque nos sobraban concejales No no aquí se va por cojones Pues tanto Yo fui al pleno No voté Entró Ignacio Me cesó Y yo sin mi vida Y yo que voy a quedarme Me fui con Independiente Fuera de Ventura Fue la mejor opción que tuve ¿La que piensan retomar ahora? No sé cómo estarán ellos No sé en qué mundo están Pero no No sé Pero no llevan dos legislaturas Fuera de juego ¿No? Sí Y luego en el PP Estaba de maravilla El problema del PP Es que Los reinos de Taifa Que tienen aquí cada uno Se van atrinchando Unos con otros En aquella época Era Águeda Con Domingo Otras para adelante Y así nunca arrancará Y se han hecho pocos guetos Parece que ahora Están empujando un poco Haciendo equipo Haciendo equipo Haciendo equipo Pero yo los veo Que siguen igual Muchas familias ¿Y a usted le llamas El Partido Popular Para liderar la candidatura De Pájara? No, yo no quiero liderar Bueno, para formar Parte del equipo Bueno, pues Para conformar gobiernos Guillermo Si a usted le llamara El Partido Popular ¿Aceptaría? Estoy hablando Con varias opciones políticas Y miembros De varias opciones políticas Pero todavía no he decidido nada Porque es que Si solo mis hermanas Me matan Con lo bien que vives ahora Otras manos Y bueno, pues sí Igual Estoy en la calle igual Todo el día ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer lo que te gusta Y ahora prácticamente En los tres años Que estuve trabajando Con Pedro Jefe de Gabinete Mucha gente me ha conocido Conozco la administración Desde dentro Más todavía Porque ya conozco A los funcionarios Y sé cómo va Todo el catarro Dentro del ayuntamiento Y los procesos Los procesos Y es más fácil Entre lo que uno quiere Y otro puede Exacto Efectivamente Por lo tanto ¿Podemos decir Que Guillermo Concepción Se puede postular ¿Se puede postular Para la próxima legislatura? Voy a volver No sé en qué sitio Dónde Pero voy a volver Aunque se ha echado Una mano Pero voy a estar ahí En Pájara Principalmente A trabajar a la isla Y a mí me encanta A nivel político Todos estos cambios Que ha habido Y todos estos Diferentes desencuentros En el municipio De Pájara ¿Cómo se refleja En la ciudadanía? Usted que está en la calle Hay cansancio Agotamiento Porque ahora mismo Sí están Haciendo las cosas Por inercia Porque dinero tienen Hay un presupuesto De cuarenta y pico millones De euros Aparte hay unos Setenta millones Remanentes Y lo que no es capacidad Para gastarlo Es para gestionarlo Pues nos dedicamos A hacer planes de empleo Planes de empleo Planes de empleo Para quitar a gente De los hoteles Porque hay gente Que está dejando de trabajar Se cae en su casa Un seis meses Y luego los contrata En vez de buscar Equipos técnicos Potentes Para intentar sacar Ese dinero Porque Desde que pasen Las elecciones Estas próximas Todos los remanentes Del gobierno Se lo va a llevar Como al rumbo Que va este país Lo va a dejar Sin un duro Todo lo que no se gaste Este año Se va para Para Cataluña Y para arriba Decía ayer Tina Que Pájara Se enfrentaba A Tina da Silva La concejala de turismo Que Pájara Se enfrentaba Probablemente A una de sus mayores Campañas Es decir A un lleno Absoluto Este verano Y sin embargo A uno de los mayores desafíos Que es que A día de hoy No hay trabajadores Esta es la realidad El diagnóstico de Pájara Trabajadores hay Lo que pasa es que No hay viviendas Para donde quedarse la gente Ahora esto dice atrás La sentencia Que todo el mundo está callado Con la sentencia Del edificio Alba Acora Morrojable Que ellos se adquirió Se metió allí Para hacer un Maquillaje político Para coger votos En una campaña Ahora tiene el intento Pagar Tres millones Tres cientos mil euros A la empresa Lópezán Porque no se le ha pagado En todo ese tiempo El tema de gestor Se pusieron todas las farolas De Costa Calma En una organización privada Y quedan absueltos Yo así no entiendo La justicia Y ahora encima Tenemos que Al ayuntamiento Pagar tres millones Tres cientos mil euros Por esa mala Mal error Y mala praxis Y todavía siguen Gobernando Y tomando decisiones En la isla Y Lópezán Sigue teniendo El usufructo Y el arrendamiento De esas viviendas Ni siquiera están liberadas Porque hicieron las cosas mal Y todavía no se liquidaron Gesturpa Yo cuando me echaron Del gobierno Yo era administrador Compartido con Blas Acosta En Gesturpa Le digo yo me quedo Si quieres Para terminar la promoción De la 244 No, no, no De aquí no te queremos Claro Para hacer de la suya A mí no me querían Claro Pues ya Vete con todas las consecuencias Y me marché Yo me ofrecía quedarme En Gesturpa Hasta que se acabaran Las 254 viviendas Y recordarles Que este siendo concejal Y gracias al defonso Yaco Negrín Se hicieron la primera cooperativa De viviendas en Morrojables De 144 viviendas Y ahí están En pie Están Parece que están hechas Desde hace 3 meses Porque las calidades Fueron impecables Y fueron espectaculares Y en esas viviendas Estaba Tomás Saavedra Estaba Fonfin Pepe Jorge Se van conmigo a Las Palmas Al edificio de usos múltiples Y los todos Hasta el consejero En el suelo Archivando OPE Les poniendo con otra Esa Me acuerdo Eso es lo que me queda En el cuerpo Y eso fui yo presidente Hasta que se entregó Hasta que empezaron después Con meter la política en medio Que si ya voy a estar robando Y yo digo Vamos a ver Aquí el que tenía De secretario Vicente Y no es que tú Tu casa la hiciste en Marius Tranquilo La llevo el secretario Y la suya Y la mía Vamos a ver las 3 casas Me cogía 4 de la comunidad Digo mira mi vivienda Como está Y dice no está igual que todas Vaya hasta allí No la mía no entra Claro la mía tiene mármol La mía tenía un baño y jacuzzi O sea que ¿Qué otras viviendas sociales Se han podido construir En Pájara desde entonces? En Pájara Ha fabricado Más de Tocanet Hay una promoción De 254 viviendas Hay una promoción De 125 viviendas Hay una de 144 viviendas Esto está hablado De morrojables Más de la lajita Que hay otras tantas Otras 50, 60 viviendas Había viviendas Lo que pasa es que Nos hemos equivocado Hemos adjudicado viviendas Y después han dejado venderlas Y después han Y otra vez Y le han dado otra vivienda Después te digo Que ha sido una compra de votos Y eso es lo triste Y viviendas tenemos En el municipio Si el ayuntamiento quiere Y solo tienen Pájara casco Mira en Pájara casco Ha ido en retroceso Abismal No tenemos donde Los chiquillos Ir a una cancha Por la tarde Sino el campo El pabellón Está siempre ocupado Con padres Con la misma gente Con un equipo De balonmano De ahí Y equipo de fútbol Pero Pájara Antes era un referente Deportivo Atletismo Está todo abandonado Los niños Los es por la tarde Allí en el parque Por atrás Fumando Y haciendo sus historias Porque no hay nada No tenemos No tenemos un centro De cultura Cerrado No hay nada Hemos abandonado todo Te vas a Estuve ayer Porque me llevaron Para ir a trabajar A Esquinso A un hotel Y es que entro allí Y veo la organización Igual que hace 20 años Sucia las palmeras En el sur Ahora decían No que había viento No Se nota la basura Que tiene que ir Pero desde los 14 meses Que se marchó El anterior gobierno Si esa zona Está abandonada Y es lo que ve El turista Cuando entra En las zonas turísticas Que no la hemos cargado Nosotros mismos En Morro Están Los apartamentos El pueblo Están en la misma playa Pero lo que es La zona hotelera Creo que está Alejada de la costa La zona de Esquinso Y está en cuatro núcleos Del municipio Creo que No nos hemos equivocado Porque no hemos sido capaz De intentar terminar Las organizaciones Exigirse a las promotoras Y si no Como yo les decía Vamos a apropiárselas Ejecutamos obras Y se les cobra bien a premio Pero no tienen huevos Para eso Y no digan que Que no se puede Hemos estado gobernando Todos Todos Y siguen todos Cuando no es Pepa con María María con Pepa O Pepa con María Todos han estado ahí Y todos han fracasado ¿Cómo valora el trabajo De Alejandro Jorge Del Partido Socialista? Alejandro siempre es como es Que buen rollo Y eso Y muy atento Cada vez que le Oye Cada vez que le mando un whatsapp Me contesta Y él Soluciona En cambio A nosotros les llamo Y pasan meses Y ni te contestan Ni se soluciona Veo que se siente decepcionado Me siento decepcionado Porque es más de lo mismo Y que estamos volviendo El municipio de Paz Está volviendo A las épocas de asamblea Del principio De apartar gente De hacerse Y eso es lo que no quiero En Pájara Es diversa Y ya vemos gente De todas las etnias De todos lados Y de que ahí Todos tenemos cabida No solo el magrebío Solo el negro Solo el nativo Solo lo queremos Para los votos El alcalde Salió Que estaba A la fiesta del ramadán Corchile Yo no le vi una foto Paseando una procesión De nosotros los cristianos Los católicos Yo soy católico Aunque sea gay Y practico Voy los miércoles A las tardes A las siete y media Cuando puedo A la misa en Pájara Yo no vi que hicieran Foto que iba A la procesión de Pájara Oye Aunque sea No Se puede ser gay Y ser católico Como un gay Va a misa Y cree en Dios Digo Si cree en Dios O creyente Quiero decir Más que católico O creyente Bueno En el caso de la unidad De la unidad política De Coalición Canaria Y el Partido Socialista Parece que se visibiliza Es decir Al menos No hay tantos enfrentamientos Guillermo Como nos ha habido No le interesa A Blas Acosta Tener enfrentamientos Blas ha escapado Gracias a la coalición Si no Ya no hubiese estado Y donde está Esto es un amor Amor A conveniencia Como decían algunos Por ahí De un apareo Hasta que podamos aguantar No hay otra que esa ¿Llegarán hasta el final De la legislatura? ¿Por qué? Porque no van a llegar ¿Dónde están los síntomas? No van a llegar No van a llegar ¿Por una cuestión electoralista? De separar bloques Quizá en el último año Y que no van a llegar A mí me soplan vientos Del sur Usted se hizo Más famoso Si cabe Que ya era muy conocido En la etapa de Gregorio Pérez Siendo presidente De la Cámara de Comercio Con aquel grito Que era El sur también existe Claro Y seguimos igual A eso me refiero Algo se ha cambiado En este aspecto Igual Pero a veces Gregorio tiene buenas Buenas intenciones Y no tiene Malas historias Pero es que a veces La situación En la que estamos En la zona Y ahora te hablo De la zona Costa Calma Parte del 50% más La tiene él Pero Comparto que el sur No existe Porque seguimos igual No tenemos el centro de salud No tenemos un hospital De especialidades médicas Estamos en el follón Con el tema de De la lajita Para hacer el centro De especialidades Que si tu Inés Por un lado La lajita por otro Si tu Inés es consciente O los políticos Tu Inés es consciente El centro ese Tiene que estar en la lajita Porque nos queda 15 minutos de morrojables 15 minutos de la pared 20 minutos de pájaro Y 15 minutos de otra Parece que sí Que todo apunta Que va a ser ahí No, es que tiene que ser ahí Pero cuando llegan A esas guerras En las elecciones Lo que hace a la gente Que la vuelven loca Y la chiflan Y eso no es Eso no es Donde tenemos que ir Aquí ya que Pon los pinosuelos Que todos nos conocemos Aquí no hay nadie nuevo Aunque nos cambiemos De un lado y otro Estamos todos en el mismo sitio Todos sabemos lo que queremos Guillermo Usted fue Junto a otras personas Pero de los fundadores Podemos decir Del campeonato mundial De windsurf De los que han estado Los fundadores Fue Lázaro René Pompo Y toda esa gente De los que han estado Desde el principio Prácticamente Pero cuando se le dio El cambio brutal De promoción Y de fomento Del campeonato No te hablo De fiestas de noche Y carpas De la promoción Del campeonato Eso se hizo Para promocionar Fuerteventura De pájara Playa de Jandía A lo que es hoy Es un negocio Por unos pocos Porque Nos gastamos Una burra de dinero El ayuntamiento En montaje Porque a veces Si vale El ayuntamiento Pone 400 mil euros 300 mil euros El cabildo Otros 300 El gobierno Otros 300 Vale Montamos la carpa Intendencia Y después tenemos Que pagar horas extras Los empleados municipales Para ir a montar La carpa A recoger Que si van a trabajar De noche Al final Te sale 3 millones de euros De la carpa Y quien se va A las perras Los que cogen Los bares Que entran dentro De la carpa 3, 4, 5 mil personas Que cobran la entrada Las bebidas Y se lo llevan limpito Y nosotros Con el dinero público Metemos para acá Digo ¿Por qué no hacemos Un evento Que Oye Entonces Si te necesitas En la playa Vale Que hagas un día O dos Una carpa Cerrada Para que la gente Disfrute O que vaya a la carpa ¿Cree que Costas Lo permitiría? Costas Siempre Cuando yo estuve Yo nunca tuve Ningún problema Con ellos Y yo hacía Ventos en la playa Nunca Pidiéndoselo con tiempo Con un proyecto Y en forma No te ponen Ningún problema Porque se hacen Eventos En todos los lados De España Mira la arena negra En retrasar Eso no es arena O lo nuestro sí Pero es verdad Que se piden Documentos Se hace el plan De medio mental Todo Se pide con tiempo Ahora que por narices Me despiste Llegamos tarde Venga a montar No Usted se está diciendo Guillermo Que no haya entrada Que sea una fiesta pública Ya que se paga Con dinero público Y bueno Que después Quieres poner Ocho o diez barras Se las da A gente del municipio A gente A colectivos de fútbol Que están todos días Piendo perras Que están todos días secos Como la mojama Oye Una forma de potenciar Y ayudar a esos clubes deportivos Como se hacía antes Con el play de sandía Le das un dinero O le das un puesto A cada club O a la gente Que se dedique De la isla Que familias vivan de eso Y se puede hacer Y puede generar Más economía No solo para unas pocas personas Y no estoy en contra De como lo han estado Haciendo hasta ahora Pero que creo que el evento Porque es triste Yo así ya que no voy Esto tiene que repartirse Entre empresariado Tiene que ir a Costa Calma A las zonas verdes Montar capa Y vas a ir a la mano Y al frente de la cerveza Montas el carpa Que uno monta la suya Y monta tu fiesta ahí Y si quieres cerrar la vallarla Vale Sienta tu carpa Que te lo pague Y si te vas a ir a los comercios Y a los hoteleros Lo que no es normal Que esté un ayuntamiento Para hacer un evento Tiene que estar pagando habitaciones Para que se quede la gente Que trae Y luego todo el dinero Se queda en una empresa privada Que no estoy en contra En la empresa privada Una sola Que antes las carpas Eran abiertas No se cerraba Y no se cobraba La entrada de las carpas Sin embargo Eso ha hecho Que haya otro tipo De turismo De promoción Más juvenil Más orientada A otra edad Quizá Los gallegos han salido Pero todos tenemos derecho A disfrutar de la carpa Y si puedes montar Una escena A vivir por la playa Que te metas ahí 7 o 8 mil personas Teniendo tus cuadrillas de limpieza Tus mallas Para proteger la playa Que no vayan plásticos Y vasos No vender plásticos Sino vender los vasos ya hechos Está todo inventado Lo pasa que Querer es poder Y la pena es esa Que se llevaba todo A un negocio Y luego El trapilleo De las entradas Para la carpa A un consagro Para uno Para otro A mis amigos Y ese es el desastre Eso no lo permití Yo nunca me he gastado yo Y lo puedo presumir Porque además Estando yo de consagro Ese mismo sitio Mi hija venía a la carpa Papá Voy a entrar Yo me iba a la cola Y le compraba las entradas Y eso hay gente Que siempre me lo recuerda Gente de Costa Cana Que me lo dice No somos todos igual No utilizaba su No somos todos igual Guillermo En el caso De la defensa Al territorio Al patrimonio Que es La bandera Con la que Se le suele conocer También durante Esta última etapa Fuera de la De la política Usted tiene una relación Muy cercana Con el escultor Juan Miguel Cubas Él nos trasladaba La pasada semana Desde Betancuria Que su sueño Sería que En las grandes llanuras De Fuerteventura Se pudieran construir Grandes esculturas Algo así como La cabra Que al finalmente Se ha quedado En Pozo Negro La cabra no se le da Pero claro No era ese el objetivo Pero todo eso Porque no hay Lo que hay que tener En el que esté Presidiendo el cabildo Porque esa cabra Tiene un sitio De referencia Donde le dé potencia A un municipio O me da igual Que sean tuinejes Me da igual Pero ser plan Como los toros Osbornes Exacto Para que todo el mundo No se entienda Cuatro puntos así En la isla Que sea un referente Donde venga el turista Es que aquí Los mete a las zonas turísticas Y se deprime Es que yo voy a Costa Calma O voy a A Quinso Y veo a los turistas Con linternas Todavía hoy En la calle Y presumimos Que son un municipio Turístico Con 45 millones De presupuesto Y 70 y pico millones De remanentes En las cuentas Vale Dicen ¿Tú no estuviste? Digo sí Yo estuve Y es que yo estuve En la ayuntad de González Hace 15 años Y batallé ¿Y por qué me echó El suelo del gobierno? Por lo mismo Porque no era Como decíamos Un culo inquieto Y molestaba Y por eso se me echó afuera Se cogió otro concejal De coalición Y ahí siguieron Y ahí sigue Más de lo mismo Y el municipio sigue igual Y dinero hay ¿Es un problema De judicialización? ¿De recepción De urbanizaciones? ¿O es un problema De una maraña De multipropiedad O multipropietarios? ¿Es un problema De desidia política? En Costa Calma Hay Junta Compensación Sí En la lajita Hay Junta Compensación Y es 15 Junta Compensación No se arregla Porque no quiere Mirad de la pared Hacen un proyecto Lo presentan En el ayuntamiento Lo adjudican Estando Pedro En el ayuntamiento Cuando ya empiezan La obra Dicen Mira Ya poniendo piso Digo Pero no pones La tubería para el agua Y la de la luz No, eso no está en el proyecto Digo Vamos a ver Está bien el disparate Que el arquitecto Que hizo el proyecto Lo presentara Pero que la oficina técnica No viera ese fallo Ahora se paralizó Se quitó Y ahora está haciendo El proyecto nuevo O sea, ahora Dos años más Y así Lo hicieron en la pared 30 años Igual ¿Y qué dice el empresariado? Que es el que invierte el dinero Mucho dinero El problema del empresariado Que hay pocos Que son nativos de aquí El resto son de afuera Son directores Que están puestos en los hoteles Y tienen poca capacidad de decisión Y un director de un hotel No va a presentarse al ayuntamiento Porque mira, a veces Oye, mira que en la playita esto Oye, mira que en la calle esto Y vamos todos chapoteando Pero no Aquí ya hay que tomar Decisiones drásticas Y no solo pensar en el voto Pero así que Si das palos Y haces las cosas bien hechas La gente a la larga Te lo agradece Es el FUER La Asociación del Sur De la isla de Fuerteventura Que bueno Pues ha tenido Una nueva presidencia En este caso Con Guazimara Cabrera Que además tuvo Una entrada Una irrupción muy fuerte Muy potente Visibilizando lo que está ocurriendo Con la falta de planificación De modelo energético Entonces Todas estas multinacionales Que ya conocemos Pues están Utilizando el suelo Para su propio Bueno Para su propio beneficio Es que lo que decíamos antes Las tuberías Tenemos la isla abierta en canal Desde Corralejo Bueno De Gran Trapajo no va a pasar Porque la autovía esa yo no la veré Me voy a morir antes Y no la voy a ver Terminada Pero si ya que estamos hablando De esa isla en canal Haciendo esos destrozos Comiendo montañas enteras ¿Hay no hay ecologistas? Tractores Diez y diez Ahí descarbando Y comiencen una montaña entera Por lado y lado Las torretas Que acá a día Las ponen más grandes Y más joden Y aquí no pasa nada Pasa mismo Como las tierras raras Si el mismo diputado Por donde van a votar Para que se hiciera ese estudio Se llamaron y salieron Y aquí seguimos igual Se siguen poniendo torretas Se siguen abriendo la isla Zanja de montaña arriba Montaña abajo Y aquí no pasa nada Y ahora la culpa Tienen los turistas Lo tenemos nosotros aquí Y tenemos que disfrutar De lo votado Mea culpa Y eso creo que ya Puede cambiar Por eso a veces La gente me dice Coño es que tienes que volver Y ahí mismo en el hospital Cuando fue con una cita Al médico mío ¿Usted estuvo en el cabildo? Me acuerdo ¿Usted estuvo en el cabildo? Digo sí O sea que todavía hay gente Y todavía te recuerda Las cosas buenas que hiciste Que no quiere decir Que sea un salvador Pero en el tiempo que estuve Más o menos creo Mantuve el tipo Y por suerte No ha estado nunca A la puerta jugada Por no haber hecho Lo que nos debía Por lo tanto Veremos a Guillermo Concepción Que estamos terminando ya Guillermo Veremos a Guillermo Concepción Trabajando para la próxima legislatura Estamos en ello ¿Será con un grupo de vecinos? ¿Será con un grupo de expolíticos? Hay varias opciones Hay varias opciones Hay tres opciones Que estamos mirando Y estamos hablando con gente De hacer una O de apoyar una plataforma Que vayan ellos solos Y nosotros detrás Echendo en la mano Estamos hablando De una plataforma municipalista Sí En este caso O nos embarcamos En otro equipo Da igual Yo no tengo problema Me da igual encabezar Que no encabezar Porque yo estoy en un sitio Donde se pueda trabajar Y demostrar que se pueden hacer Las cosas Mejor y medianamente bien Donde le dejen trabajar Donde me dejen trabajar Y no soy de izquierda Bueno pues para más pistas Agua Guillermo Concepción Un placer En este medio Sostenemos que no solamente Tienen que tener protagonismo Los que están gobernando Sino también las personas Que han dedicado Muy buena parte de su vida Como es el caso De Guillermo Concepción Si bien es cierto Que hay diferentes opciones Políticas Siempre con el mismo objetivo Y se nos olvidaba Que la salvación Del medio Más espectacular Que ha habido aquí En la isla Y en Canadia Fue el Saladar de Jandía Y eso fue nosotros Los jóvenes El colectivo por el Saladar Encabezados por Domingo Castellano Por Lupe Pepe Olimpia Todos los grupos Que estamos Y conseguimos Que en la zona del Saladar Que hay un proyecto Ransar Que es una plataforma Y un escaparate En la zona Que hay abajo De Solana Matorrar Si Estos días lucía precioso Con el agua Allí iban 14 hoteles Pero nos empeñamos Yo estaba en la asamblea En aquella época Y nos peleamos Y como ya está el tiempo Prescrito Y rompimos tractores A escondidas de noche Ya Ese ya no hay un lado Y se salvó El Saladar Gracias A la fuerza Y a la lucha De los jóvenes Después seguimos Con los niños de fiesta Con la murga Los areitas Con las comparsas Y siempre Hemos estado enreados En este tema Que si se quiere Se puede Y que Ahora hay muchos ecologistas O falsos ecologistas Y yo sé que hay gente Que quiere defender la isla Pero no la paguemos Todos con los turistas Los turistas no tienen culpa Estamos comiendo grasa A los turistas Porque todos ya no podemos No cabemos en la administración Ya está Y en el entamiento El cabildo ya está encopado Ya no hay más planes De empleo En medio ambiente Yo te pongo aquí Te pongo ahí Y yo me da culpa Bueno Yo solo he estado Estos tres años atrás De cargo de confianza Pero que Hay más vida Y que creo que Fuentura está más a tiempo Y es hora Sin embargo Queda únicamente Una murga Actualmente Es morrojable Es lo que digo siempre Que no interesa Que hayan grupos La asociación Faro de Jandía Parece que Desde que se ha ido El que actualmente Es el concejal De festejos Juan José Vieira Pues parece que está un poquito Aunque está organizando El Pride Y nos dicen que sí Que están trabajando Y demás Pero quizá ha perdido Algo de visibilidad Sí, pero el Pride Tiene sus dos días Sus tres días Pero ya que los carnavales Y todas las demás fiestas Que nos deje el Pride A un lado ¿Dónde está el tejido Asociativo En Pájara? Que no interesa Que haya gente Que jica en la calle Crítica Por eso yo lo hago En el Facebook Nomás en casa En ningún lado Me meto en el Facebook Y a veces me lo dicen Mi gente Y dicen ¿Para qué te metes Eso fregado? Ahora mirá Estamos ahora Con el tema De la caja De Caixa en Pájara Una caja que tenemos ahí Que la intento Indir las cuentas En la Caixa Que ahora quiere cerrar Y abrir solo martes Y jueves Abrir solo martes Y jueves En Pájara En Pájara La única que tenemos Oficina Hay un montón de gente mayor Que a veces me da pena Porque a veces ves tú Los bellecitos Que van a la puerta De la Caixa Ven aquí Ponme el pin O sácame esto O hazme este ingreso Y que Pájara La oficina lleva a Juy Hay cuatro comercios Hay cuatro restaurantes Tienen Pájara Otros cuatro negocios La gente de Toto Buen Paso Bárgeda Cortijo Y Toto Utilizamos esa caja Y apareció Se reunió con el alcalde La dirección de Caixa Y dijo que sí Que la calle estaba de acuerdo Que con dos días Nos va bien No nos va bien Ahí nosotros Tenemos que tenerla abierta De lunes a viernes Porque Pájara La han ido despoblando No hay nada Para la juventud Los negocios están Bueno ahora estamos Rezando porque va a abrir Una peluquería Gracias a Dios Bueno mucho ánimo Y ánimo Porque además Que hay que tener moral Pero a veces Somos tan buenos nosotros Que después abre una allí Y nos vamos a Gran Trajada Nos vamos a Puerto Rosario Ya exacto Pero bueno Esperemos que sea medio bueno Bueno si quiere visibilidad Que se ponga en contacto Con nosotros Para nuestro formato A pie de calle Que le echamos una manilla También para eso Guillermo Concepción Un placer Como siempre Y nos alegra mucho saber Que sigue adelante Cuando quiera Con ese espíritu imbatible No voy a cambiar No dependo de nadie Sino de mi familia Nada más Gracias a Dios Gracias Guillermo Gracias por acompañarnos Gracias Bueno pues ya ven Como decíamos Hay que escuchar A los que están Y a los que estuvieron Y vamos a ver Si vuelven otra vez A esa primera plana política Nosotros hacemos una pausa Y volvemos Hoy Onda Fuerteventura De la mano de Yo diría que De los mejores cocineros De Fuerteventura Presenta un evento Que tiene que ver Con el recuerdo Con la despedida Y con el producto local Cocina del recuerdo Hoy con los chefs Más grandes de la isla Aquí en unos minutos